Esta casa es una casa de venta, una casa muy central, con agua de la ciudad, cerca a la 41, cerca a los centros comerciales, cerca a las escuelas. Es una casa remodelada, muy, muy bonita, piso de cerámica, agua de la ciudad, hasta el men de la ciudad, espectacular. Aquí tiene la laundry, tiene otra puerta independiente, tiene un cuarto de acre, tiene la basura, tiene un árbol de aguacates, puede comer aguacates si quiera, aguacates, bananos, está la cocina, tiene todas las estromésticos nuevecitos. Aquí está el primer baño, este es el baño de la pieza principal, o baño social, totalmente nuevo, tiene agua en la ciudad. Muy bonito el baño, unos baños espectaculares, remodelados. Esta es la pieza principal, aquí se puede ver el árbol de aguacate, usted puede desde la ventana comer aguacate, también tiene un árbol de mangos. Puede sembrar el árbol que usted quiera aquí, tiene otra salida, tiene casi medio acre de terreno, un cuarto de acre de terreno. Este es el clóset de la pieza principal, es una casa muy bonita, 175 mil dólares. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños. Este es el segundo baño, o baño social. Tan bonito, un baño espectacular. Y esta es la segunda pieza, vista la calle, vista el terreno. Tiene aire acondicionado central, tiene el hondro, y esta es la tercera pieza. Vista la parte de atrás, aquí puede poner una cosa para poner... las herramientas, es una bodega de herramientas. Tiene aire acondicionado central. Esta es la tercera pieza, es una casa espectacular, bonita. Usted la financia y le queda una cuota de 700, 800 por 30 años. Muy barata, y aquí tiene una sala comedor. También muy bonita. Piso baldosa. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.